de la ciudad de México. Se regrese y vámonos con más información. Una joven de diecinueve años presentó fuertes contracciones cuando caminaba con su madre en calles de Iztapalapa e inició labores de parto por lo que pidieron apoyo a emergencias y los primeros en responder fue un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quienes se encargaron del nacimiento del bebé. Posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada. En el Estado de México una niña de menos de dos años que se ahogaba al tragarse una moneda fue salvada por una mujer policía recién egresada de la Academia Municipal de Formación Policial de Naucalpan. Vamos ahora con Morelos. Gogo, el héroe que salvó a Soren Miguel, está en búsqueda de un hogar. Gogo es un perro que vive en la calle y se ha ganado el cariño de los vecinos de la colonia Otilio Montaño en Jutepec. Y tras haber salvado al pequeño Miguel, quien fue atacado por Tyson, un perro de raza Pitbull, el 11 de septiembre pasado, busca un hogar. De ahí me voy a Puebla. La Iglesia Católica propuso al Estado Mexicano y a la sociedad civil 14 acuerdos para combatir la inseguridad y los altos índices de violencia en el país para que desde sus posibilidades pongan en marcha su implementación. En Hidalgo, padres de familia de estudiantes del Instituto de Artes, en paro, responsabilizaron al rector de la Universidad Autónoma del Estado, Octavio Castillo, por cualquier situación que pudiera sufrir los alumnos que se manifiestan. Vamos ahora con Querétaro, con la intención de mejorar las condiciones de seguridad y retener el turismo que arriba al Estado. Se prevé la implementación del esquema de las patrullas turísticas, la cual sería por etapas. Y por último, me voy con Tlaxcala. Se llevó a cabo el segundo encuentro de arte textil entre mujeres y telares, en donde promueven considerar que las técnicas deben valorarse como parte de la cultura de la entidad y rescatar los textiles por ser un medio de expresión de diferentes comunidades que cuentan la historia de los ancestros. Hasta aquí la información de las megas, Jaime. Gracias, querida Cintia Dávalos. Oye, vámonos hasta Los Ángeles, California, ya tengo entendido.